En uno de los vídeos anteriores estuvimos hablando sobre cómo es el funcionamiento de una partida de póker. En este vamos a hablar sobre todas las posiciones que hay en una mesa de póker y cuáles son las desventajas y ventajas de jugar en cada una de ellas. La estructura de este vídeo va a ser la siguiente. Primero que todo voy a empezar hablando sobre todas las posiciones en una mesa de póker de nueve o diez jugadores, el origen de todos los nombres y cuáles son las ventajas y desventajas de cada una de ellas. Luego pasaré a hablar sobre las mesas de Six Max, pondré algunos ejemplos en los que vamos a hablar sobre, digamos, de forma concreta cómo se puede uno aprovechar de esas ventajas y desventajas de las que voy a hablar ahora posteriormente, lo cual es bastante interesante. Y por último concluiré el vídeo con algunos consejos. Sin más dilación, vamos a empezar. El primer tipo de mesa del que os voy a hablar va a ser de las mesas de ocho, nueve o diez jugadores. Lo estoy componiendo ahí todo en uno porque al final este tipo de mesas son muy parecidas unas de las otras y habitualmente en la jerga del póker reciben el nombre de mesas Full Ring. Para este ejemplo vamos a asumir que vamos a jugar en mesas de nueve jugadores que dentro de las mesas de Full Ring yo diría que son las más habituales. Si recordáis el vídeo anterior sobre cómo funciona una mesa de póker, recordaréis que la primera posición en hablar preflop siempre es la posición que está situada justo a la izquierda de la ciega grande. Esta posición sería UTG y el nombre de UTG hace referencia, es un diminutivo, se podría decir, de la frase under the gun, bajo la pistola. Y básicamente su significado es que cuando jugamos desde esta posición estamos jugando bajo presión. Tenemos la presión de tener a toda la mesa literalmente por hablar. Cualquier jugador posterior a nosotros podría tener una mano fuerte y nosotros tenemos que decidir si queremos meternos en este tipo de botes desde esta posición teniendo eso en cuenta. Así que siempre existe este factor de presión que lo que acaba sucediendo es que nos obliga a jugar muy poquitas manos desde esta posición. La siguiente posición que nos encontramos en una mesa de póker sería UTG más uno. Y aquí me da la sensación de que no se calentaron mucho la cabeza para decidir el nombre. Yo me imagino aquí a los viejos del oeste allí en una taberna hace 150 años echándose una partida ahí con los huevos encima de la mesa. Yo me los imagino ahí diciendo ¿Cómo te vas a llamar tú? Que estás ahí. El tío con el revólver. Under the gun. Tú under the gun. Y el siguiente tú más uno. No lo sé. Con este tipo de ejemplos creo que no ayudo mucho a quitar estereotipos randoms de películas porque el póker no tiene nada que ver con mierdas del oeste. Pero bueno ¿Cómo vamos a llamar a estas posiciones? Pues sinceramente yo os recomiendo llamarlas EP1 y EP2. Es el tipo de jerga que utilizamos en mi escuela de póker para referirnos a estas posiciones pero muchas veces me veréis decir UTG también y UTG más uno o dos. A veces digo UTG uno refiriéndome a UTG y a veces digo UTG dos refiriéndome a UTG más uno. Es que es lo que tiene. ¿Cuál va a ser la diferencia entre jugar en EP2 respecto a jugar en EP1? Por cierto EP viene de early position, posición temprana. Básicamente que tenemos un jugador menos por hablar con lo cual podemos abrir ligeramente más. Podemos jugar algunas pocas manos más teniendo en cuenta que ya no nos enfrentamos a 8 jugadores por detrás sino solamente a 7. No obstante 7 jugadores siguen siendo muchos así que desde EP2 queremos jugar también muy conservador. Las siguientes posiciones que nos vamos a encontrar en una mesa de póker van a ser las posiciones medias y a estas las vamos a denominar mp1 y mp2. El diminutivo de mp viene de middle position. No tiene mucho misterio. Y al igual que en EP2 vamos a jugar incluso algunas pocas manos más desde estas posiciones ya que tenemos menos jugadores por detrás que podrían tener una mano fuerte ¿no? Con lo cual estamos más cerca de poder digamos jugar manos y tener mayores posibilidades de robar el dinero de las ciegas. A estas alturas ya habréis visto los vídeos anteriores sabéis cuál es cuál es el funcionamiento ¿no? De una mesa de póker. Todos los jugadores juegan manos y demás. El objetivo es robar el dinero de las ciegas. La gente se defiende y empieza ahí a montarse el póker ¿no? Así que bueno esto sería middle position. La siguiente posición que nos encontramos en una mesa de póker sería el hijack. Y esta es la posición que va a estar situada dos puestos a la derecha del botón. El nombre de hijack en inglés significa secuestro ¿vale? Y básicamente hace referencia a que cuando jugamos una mano desde el hijack estamos un poco como secuestrando la oportunidad de que las dos posiciones más cercanas a las ciegas que serían el y el botón puedan jugar sus manos ¿no? Es como que les estamos robando la oportunidad de robar las ciegas cuando nosotros jugamos desde el hijack. Y por algún motivo básicamente este se decidió que el nombre de esta posición fuera este. Así que bueno el hijack. La siguiente posición que nos encontramos en una mesa de póker sería el cutoff. Cutoff cuyo diminutivo es co en una mesa de póker básicamente es la posición de justo a la derecha del botón. Es la segunda posición más rentable que podemos jugar en el póker y recibe este nombre porque cuando jugamos desde el cutoff cortamos la posibilidad un poco de que el botón pueda jugar la mano ¿no? Y es que jugando desde el cutoff ya podemos jugar bastantes más manos que jugando desde posiciones tempranas y básicamente eso hace que sea la posición la segunda posición más rentable del juego del póker ¿no? Así que bueno esto sería el cutoff. La siguiente posición sería el botón y esta no le pilla por sorpresa a nadie probablemente esta es la posición más rentable del juego del póker. Cuando juguemos desde el botón no solamente tenemos la ventaja de haber visto a todos nuestros jugadores de la derecha jugar hemos visto qué acciones han hecho lo cual nos puede ayudar a evitar muchos problemas en el caso de que se pongan digamos a hacer cosas entre ellos y demás tú puedes observar toda esa serie de acciones antes de involucrarte con tu mano lo cual te puede permitir no meterte en muchos problemas que te podrían costar bastante dinero y luego en el caso de que la mano te llegue limpia es una posición desde la que tienes digamos a tiro de piedra el tema de hacer una subida y de intentar robar el dinero que tienen las ciegas. Lo cierto es que desde todas las posiciones de las que he hablado hasta ahora la forma en la que vamos a jugar siempre va a ser completamente gradual conforme más cerca estemos del botón básicamente jugaremos más manos. La siguiente posición que nos encontramos en una mesa de póker sería la ciega pequeña. Habitualmente vamos a encontrar representada esta posición por las siglas S B que son el diminutivo de small blind en inglés. Desde esta posición nos encontramos con una característica bastante especial y es que antes de que nos repartan las manos cuando somos la ciega pequeña estamos obligados a hacer una apuesta forzada de media ciega. Como ya hemos hablado en contenidos previos eso es lo que pone la partida en movimiento el dinero que ponen las ciegas. Básicamente jugando desde esta posición todo es bastante precario. A menudo nos enfrentaremos a básicamente muchos jugadores de la mesa que están jugando manos con el objetivo de ganar nuestras fichas. Así que tenemos que elegir con bastante cuidado cuáles son las manos que jugamos para defender nuestra media ciega y demás. Una pista obviamente queremos jugar con mucho cuidado y no vamos a querer involucrarnos con cualquier cosa, ¿vale? Podría resultarnos incluso más caro, ¿no? Al final tenemos literalmente a toda la mesa peleándose entre ella para robar nuestro dinero, ¿no? Y si nos metemos en un bote contra ellos queremos que sea con una mano mínimamente decente. Por otro lado, jugando desde la ciega pequeña también nos encontramos con otro problema y es que en cualquier bote que nos involucremos desde esta posición estaremos automáticamente en un contexto de desventaja automática. Y vosotros os preguntaréis, ¿a qué te refieres con esto de estar en desventaja automática si me meto en un bote jugando desde la ciega pequeña? Pues bueno, me refiero a que básicamente jugando desde esta posición el primer jugador que habla en una mano postflop siempre va a ser el jugador de la ciega pequeña. Y en el caso de que la ciega pequeña no esté, del primer jugador que esté en la mano en el sentido de las agujas del reloj, ¿no? Entonces debido a esto nosotros tendremos que decidir si hacemos check o si hacemos bet con nuestra mano y los rivales van a poder ver esa acción antes de que nosotros, o sea, van a poder ver qué acción hacemos antes de tomar su propia decisión. Lo cual les permite básicamente detectar situaciones en las que nosotros podríamos tener una mano débil y atacar el bote, ¿no? Haciendo apuestas o lo que sea, ¿no? Así que no tenemos el control del juego postflop precisamente por estar fuera de posición. Es a esto a lo que nos referimos cuando estamos fuera de posición. El hecho de tener que hablar primero y de darle esa información al oponente. Luego más adelante en el vídeo os pondré un ejemplo concreto para que veáis cómo se materializa esta desventaja de una forma mucho más clara. La siguiente posición y última que nos vamos a encontrar en una mesa de póker sería la ciega grande. Habitualmente encontraremos esta posición representada con las siglas de BB. Y esto básicamente es el diminutivo de Big Blind en inglés. Jugando desde esta posición habremos hecho una apuesta forzada antes de que nos repartan la mano de una ciega grande. El doble que desde la ciega pequeña. Y eso hace que esta posición sea la más cara de jugar de entre todas las posiciones del póker. Además, al igual que en la ciega pequeña, estaremos fuera de posición jugando en cualquier tipo de bote postflop contra la inmensa mayoría de jugadores de la mesa. Todo esto hace que jugando desde la ciega grande y también desde la ciega pequeña sea matemáticamente imposible ganar dinero jugando desde estas dos últimas posiciones. Simplemente el peso que tiene el hecho de pagar dinero antes siquiera de ver tus cartas. Simplemente por ese hecho es imposible ganar dinero al póker jugando desde estas dos posiciones. Así que básicamente desde el resto de posiciones es como compensaremos y ganaremos nuestro dinero. Debéis recordar que al inicio de cada mano las ciegas se mueven a la siguiente posición. Así que al final todos los jugadores acaban jugando todas las posiciones. El objetivo de la ciega pequeña y de la ciega grande es perder el mínimo dinero posible y el objetivo del resto de posiciones es ganar el máximo dinero posible. Todas estas serían las posiciones que vamos a encontrar en una mesa de nueve o diez jugadores. ¿Cuál sería el nombre de las posiciones en una mesa de 6 jugadores? Pues bien, jugando en una mesa de seis jugadores la primera posición también va a recibir el nombre de UTG. Si comparamos esta posición con la mesa anterior, realmente la posición de UTG en una mesa de 6 jugadores recae más o menos por, digamos, la altura de una posición media en una mesa de full ring. No obstante, en una mesa de 6 jugadores al ser esta la primera posición y al haber también igualmente 5 jugadores por hablar, vamos a denominar a esta posición UTG en mesas de 6 jugadores. La siguiente posición en una mesa de 6 max la vamos a denominar middle position. ¿Vale? Vamos a llamarla middle position o hijack. Es correcto decir cualquiera de las dos cosas. El resto de posiciones, mismo nombre. Botón, ciega pequeña y ciega grande. Antes de cerrar este vídeo me gustaría daros varios consejos a la hora de elegir qué tipo de mesa jugamos y, a partir de de eso, poner algunos ejemplos sobre cómo se ve representada esta ventaja posicional de la cual os he estado hablando hace unos momentos, ¿no? Así que, bueno, empecemos por esto último. Vamos a imaginarnos que estamos en una mesa de 6 jugadores en el botón y nos reparten JJ. Nos enfrentamos a un jugador que sube el bote, hace un open race, desde UTG. Y el jugador desde middle position decide hacer una resubida. El jugador del cutoff hace fold y la mano nos llega limpia a nosotros jugando desde el botón y tenemos que decidir qué queremos hacer con JJ. En esta situación vamos a querer hacer fold porque nos estamos enfrentando a UTG, que tiene el rango preflop más reducido de todas las posiciones. UTG es una posición que se debe preocupar de no jugar demasiadas manos ya que existe el riesgo de que alguno de los 5 jugadores siguientes tenga una mano fuerte, ¿no? Y si no fuera solamente por eso, JJ es una muy buena mano y la jugaríamos, ¿no? Pero es que nos encontramos con el problema adicional de que middle position ha decidido subir este bote. Ha decidido hacer una resubida contra la subida del jugador de UTG. Y en el momento en el que nos vemos en esta situación jugando desde el botón con una mano como JJ, las cosas cambian completamente porque middle position ha decidido resubir al jugador que debe jugar más cuidadoso de la mesa. Esto lo llamamos tight, ¿no? UTG va a ser la posición más tight de la mesa. Tiene el rango más estrecho de manos, las manos más fuertes, ¿no? Con lo cual, la mano que tenga el jugador desde middle position probablemente sea bastante fuerte, ¿verdad? Entonces, es como que nosotros desde el botón nos tenemos que preocupar de la fortaleza del rango de UTG, pero también de la mayor fortaleza todavía que tiene el rango de middle position que ha decidido resubir a ese tío concretamente, ¿no? Cuando aprendáis más cosas y avancemos más en otros contenidos posteriores, básicamente aprenderéis que en este tipo de situación middle position casi siempre va a tener manos del estilo de damas, reyes, ases, as-rey, y puede haber algún que otro farol por ahí, pero incluso por esas no compensa y no podemos jugar rentablemente nuestro par de Jotas, ¿no? Así que, debido a todos estos motivos, hacemos fall. Y este fall es un fall que hacemos y que nos ahorramos mucho dinero con él gracias a que tenemos la ventaja posicional de ver qué acciones han tomado los diferentes oponentes antes siquiera de que sea nuestro turno. Si esta mano nos hubiera pillado a nosotros jugando desde middle position, por ejemplo, habríamos jugado esta mano seguramente, probablemente haciendo call, y nos hubiéramos enfrentado a alguna resubida de este jugador en alguna posición por detrás y probablemente iríamos por detrás y tendríamos una situación de juego bastante incómoda, ¿no? Así que se podría decir que nos hemos ahorrado dinero por el hecho de estar en el botón y haber recibido esta mano en esta posición. Antes, cuando estaba hablando de las ciegas, también he comentado que jugando desde estas posiciones vamos a estar en un contexto de desventaja automático postflop. Y os he dicho que os haría algún tipo de ejemplo, ¿no? Así que aquí va uno. Imaginad que estamos jugando desde la ciega grande contra el botón. El bote concretamente es un bote subido, botón sube el bote, y nosotros decidimos defender la ciega y pagar su subida con una mano como 10-9 de corazones. El flop viene dama 7-3. Es un flop rainbow, lo cual significa que las tres cartas son de diferente palo. Como estamos fuera de posición y estamos a la defensiva, la primera acción que tomamos es un check. Y el jugador del botón decide, entre sus opciones disponibles, hacer check. Al no haber más jugadores por hablar, esto hace que automáticamente la ronda del flop acabe y llegamos a la ronda de juego del turn. El turn trae un 3 de tréboles. Entonces, nuevamente nos vemos en esta situación en la que no tenemos absolutamente nada. Nuestra mano no tiene un gran potencial de conseguir ningún tipo de mano fuerte y decidimos hacer check en el turn nuevamente, ¿no? Y ahora la mano le llega de nuevo al botón. En esta situación, por ejemplo, el botón ha obtenido información de que hemos hecho check en este flop y luego en este turn dos veces. Si nosotros tuviéramos una mano fuerte, vamos a querer salir apostando en el turn. El jugador del botón puede tener muchas manos medias o manos marginales de valor a las cuales les queremos apostar para ganar dinero de ellas. No tiene sentido jugar ninguna mano fuerte al check. No tiene sentido. Va contra natura. Cuando tienes una mano fuerte, apuestas. ¿Por qué? Porque quieres ganar dinero. Es así como funciona el póker, ¿no? Entonces, básicamente el botón, cuando ha visto que hemos chequeado dos veces, ahora tiene la información de que nuestro rango de manos, las manos que nosotros probablemente tenemos en esta situación, son débiles. Lo cual le permite hacer una apuesta de farol extremadamente rentable. Y es de esta forma en la cual materializa el valor de la posición. Puede observar, puede filtrar, ¿no? Bueno, nosotros cuando hemos llegado al flop, podríamos de vez en cuando tener algunas manos fuertes. En el momento en el que hacemos dos checks, uno en el flop y otro en el turn, eso ya ha dejado de ser así. Tenemos una parte de nuestro rango de manos, la parte que tiene las manos más fuertes que habrá salido apostando en el turn. En el momento en el que hacemos check, automáticamente de todas las proporciones de manos que nosotros teníamos, de todos los tipos de manos, hemos dejado de tener dentro de nuestro rango total de manos, todas esas manos fuertes. Lo cual hace que, porcentualmente hablando, tengamos mucho más a menudo una mano muy débil. Y de esta manera, él puede aprovecharse, como quiera, de nosotros interpretando esta situación. En el póker, el póker va mucho de esto. Va de entender, a largo plazo os daréis cuenta, ¿no? De qué tipos de manos puede tener un rival en una situación. Y, bueno, ir filtrando, ¿no? Es decir, si esta mano hace esto, lo más probable es que tenga esto otro, ¿no? Y de esa manera un poco juegas en consecuencia y te intentas aprovechar de los errores, ¿no? Que cometen los jugadores, ¿no? Bueno, hay mucho más, pero bueno, es una de las formas. Todo este tema de estar jugando fuera de posición, ¿no? Que jugar fuera de posición, repito, es hablar primero postflop y que el siguiente jugador tenga la ventaja de decidir con esa información, ¿no? No solamente es aplicable a jugar desde la ciega pequeña o a jugar desde la ciega grande. Este contexto se da continuamente también cuando jugamos en posiciones tempranas contra los calls de un jugador que tiene posición sobre nosotros. Por ejemplo, imaginad que estamos jugando una situación desde el botón contra un open race de UTG, ¿vale? La mano empieza con el jugador desde UTG haciendo una subida del bote a tres ciegas con a7, vamos a decir, a9 de diamantes. Y nosotros en el botón tenemos dama j de picas y decidimos que nuestra mano es lo suficientemente fuerte como para querer jugar ese bote, ¿no? Así que hacemos call. Las dos ciegas hacen fold y llegamos al flop. El flop viene 10, 7, 3. 10 de corazones, 7 de diamantes, 3 de tréboles. El rival, a pesar de que tiene un backdoor flash con su as9 de diamantes, decide hacer check. El motivo es que a pesar de que una carta de diamantes en el turn y otra en el river le podría dar un color, ¿vale? Eso es lo que es un backdoor flash, completar un color por la puerta de atrás con dos cartas entre turn y river. A pesar de que él tiene, digamos, ese valor en su mano, lo cual se va a materializar muy poco a menudo. ¿Sabes? Las probabilidades de que caigan dos diamantes entre turn y river son de un 2%, creo. A pesar de que tiene esa mano y jugando en esta situación y demás, decide que su mano en esta situación no es atractiva para hacer una apuesta en el flop jugando desde UTG. El motivo principal es que nosotros jugando desde el botón tenemos numerosas manos que en un flop 10, 7, 3 juegan muy bien, ¿no? Entonces, básicamente, él no cree que haciendo una apuesta vaya a conseguir una cantidad de falls lo suficientemente elevada como para que su farol sea rentable, ¿no? En el póker jugamos... Es bastante matemático este tema de farolear, ¿no? Si tú haces una apuesta, por ejemplo, del tamaño del bote, es 7 ciegas y media, ¿no? Si estamos jugando en este bote que tiene 7 ciegas y media y él hace una apuesta de 7 ciegas y media, por ejemplo, él necesitaría que nosotros hiciéramos fall un 50% de las veces. Y eso, obviamente, no va a suceder en un flop como este, ¿no? Incluso aunque apueste a medio bote, que necesita un porcentaje de éxito menor, del 33%, de las veces, tampoco vamos a hacer fall un 33% de las veces. Lo más probable es que el porcentaje de falls que hagamos jugando desde el botón con las manos que vamos a tener en esta situación y demás en un flop 10-7-3, lo más probable es que andemos por el 15%, lo cual es, obviamente, muy bajo y no le da espacio a hacer una apuesta de farol, ¿no? Entonces, lo que os trato de decir es que él no puede justificar matemáticamente de ninguna de las maneras una apuesta de farol. Simplemente nosotros no hacemos fall lo suficiente. Una vez el jugador rival hace fall, aquí, nuevamente, debido a la ventaja posicional, obtenemos una pieza de información muy importante. Si el jugador hace check en esta situación, hay bastantes posibilidades de que el jugador esté dando por vencida una mano no lo suficientemente fuerte como para farolear. Por lo tanto, si nosotros apostamos en esta situación, es posible que consigamos robar el bote. Por lo tanto, hacemos una apuesta estándar. En este tipo de situaciones se puede apostar pequeño, un tercio del bote, con nuestro dama jota y el jugador rival hace fall. A pesar de que en esta situación concreta, as nueve era una mano superior en valor a dama jota. Simplemente, el jugador rival no puede hacer nada. Debido a su desventaja posicional, no puede farolear rentablemente, no puede pagar rentablemente contra el conjunto de manos que nosotros vamos a apostar en esta situación y debido a su contexto de posición, acaba teniendo que hacer fall y perdiendo el bote. Así que bueno, estos son varios ejemplos de situaciones en las que el hecho de jugar en una posición tardía o el hecho de jugar en una posición desventajosa, digamos, nos hace ganar o perder dinero respectivamente. Como he comentado antes, antes de cerrar este vídeo, quería daros varios consejos en relación a qué mesas de póker jugar. Concretamente, la cantidad de jugadores en la mesa. Básicamente, en torneos es bastante simple. Casi todos los torneos se juegan en mesas de full ring, mesas de entre 8 y 10 jugadores, así que no tienes que preocuparte de elegir demasiado. Es posible que alguna vez veas un torneo raro de 4 max o de 5 max o de 6 max o cosas de este estilo. Perfecto. Están bien, son divertidos de jugar y demás, pero en general yo diría que te interesa centrarte en torneos de mesas de 9 jugadores, puesto que son los que vas a jugar más habitualmente. Como he comentado antes, puedes jugar con las estrategias de una mesa de full ring en una mesa de 5 jugadores. Simplemente juegas como jugarías en las últimas 5 posiciones, así que no veo un problema jugar torneos de menos cantidad de jugadores. No me parece mal. Pero bueno, eso. En torneos no es demasiado importante, ¿vale? Porque al final te vas a acabar profesionalizando en mesas de 9 jugadores exactamente igual. Si vas a jugar mesas de cash games en vivo, también os recomendaría que juguéis mesas de 9 jugadores. Y el motivo es que básicamente en un casino en vivo es más barato para el casino poner a un dealer, a un repartidor de cartas, en una mesa de 9 max, porque básicamente hace falta solamente un empleado para atender a 9 jugadores. En cambio, en mesas de 6 max, pues eso costaría más caro, ¿no? Entonces los casinos suelen tener mesas de 9 max o de 10 max en general, ¿vale? Entonces si vas a jugar cash games en vivo y por ejemplo quieres jugar póker online para practicar y demás, te diría que posiblemente te interese jugar full ring. Y por último, si tienes intención de jugar cash games y vas a jugar online, aquí cambia completamente la ecuación. Una cosa que vas a ver si miras lobbies de póker y demás, te los puedes registrar desde cerospoker.com, de hecho debes hacerlo para... te van a dar más ventajas. Pero bueno, vamos a decir que tienes un lobby de póker abierto delante y demás. Una cosa que vas a observar es que el tráfico de mesas de 9 jugadores y tal se corta bastante rápido a partir de No Limit 100, No Limit 200. Dejan de haber una gran cantidad de mesas disponibles de 9 jugadores. Y por encima de No Limit 200 no vas a encontrar prácticamente nada. Por cierto, No Limit 200 sería NL 100, mesas de 100 euros, mesas de 200 euros. Sé que muchas veces digo jergas, ¿vale? Que alguna gente a lo mejor no conoce. Para todos vosotros, en cerospoker.com tenéis una página que se llama Glosario. De hecho, el link creo que es cerospoker.com barra glosario. Y ahí podéis consultar cualquier palabra de póker, ¿vale? Si no entendéis algo de lo que digo. Inciso. Entonces, lo que os estaba diciendo es que a partir de niveles medios deja de haber tráfico, deja de haber gente jugando en mesas de full ring. Y esto es una de las situaciones más tristes que te pueden ocurrir en el póker y por eso os doy este consejo. No hay nada más triste que dedicarte en cuerpo y alma a aprender una modalidad de juego y luego llegar a cierto nivel y darte cuenta de que no puedes progresar más porque no hay más mesas, ¿vale? Por suerte, estamos hablando del mismo juego. Lo único que cambia es la cantidad de jugadores en la mesa. Pero siempre va a ser una putada que te especialices para jugar en mesas de nueve jugadores y luego tengas que cambiar a mesas de seis, ¿vale? Y lo digo porque las mesas de nueve jugadores en general tienen muchos jugadores que juegan muy pocas manos y demás y les suele costar el cambio, diría, de empezar a jugar en mesas de six max en las que se ven más obligados a jugar más a menudo posiciones tardías de juego en las que hay que jugar más manos, básicamente, ¿no? Entonces, si no te quieres ver un poco ahí cambiando a medias luego en el futuro a una mesa de six max porque de mesas six max hay tráfico en póker online en todos los niveles. Digamos, el techo es altísimo. Es como en los torneos, ¿no? Mesas de cash games y mesas de torneos. Cash games en six max online y torneos en nueve max, generalmente hablando, hay mesas hasta el infinito, ¿no? Puedes llegar muy lejos en el póker en cualquiera de las dos modalidades, ¿no? Entonces, a cualquier jugador que quiera jugar cash games que son la modalidad de juego más estable en la que es más realizable, digamos, todo este tema de obtener ingresos estables y demás del juego del póker, mi consejo es que os especialicéis en mesas de six max, ¿vale? Es mucho más fácil el cambio de pasar de jugar six max a pasar a jugar diez max que lo contrario. Pasar de diez max o de nueve max a six max a la gente le suele costar más. Así que nada, simplemente quería daros estos consejos. Esto va a ser todo por hoy. Antes de despedirme, me gustaría recordaros que si os gusta mi forma de explicar póker, tengo una escuela de póker que es absolutamente fantástica. Todos los contenidos los hago dando el máximo. Yo mismo, como he dicho anteriormente, soy un jugador profesional de póker desde hace muchos años. Tenéis muchísimos vídeos míos jugando al póker aquí en YouTube y en otras partes y demás, torneos, streamings y demás. Tenéis de todo para verme jugar y demás. Así que bueno, ya creo que me conoceréis la mayoría y tal. Pero eso, siempre es buen momento para deciros que estoy compartiendo todo lo que sé sobre póker en mi escuela de póker. Tenéis todo, absolutamente todo lo que necesitáis para aprender de la mejor forma posible. Así que nada, en el primer comentario del vídeo os dejo un enlace de todas las cosas que podéis obtener y demás y de un curso de iniciación con muchos más contenidos como este y mejores. Así que nada, os deseo un muy feliz día, muchas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Ahí con los huevos encima de la mesa.